Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Hoy día nos cambiamos al cerdo. Llevamos un montón de capítulos haciendo carne de vacuno, pero hoy día vamos a hacer chanchito. Tenemos un lomo centro, es decir, el lomo liso del cerdo, y lo vamos a hacer de dos maneras distintas, pero sencillamente espectaculares. Así que si querés lucirte en tu próximo asadito con una buena carne de cerdo, ¡ah, te la pierdas! Antes de comenzar, quiero felicitar sinceramente a mis amigos de Tropera, porque la Guadalina ganó medalla de oro en la Copa Cervezas de América. Un campeonato sumamente importante que lleva las mejores cervezas del continente y la rica Guadalina se llevó medalla de oro en la categoría Blonde o Golden. Así que un gran aplauso para Guadalina Roth. ¡Está ahorita, profe! Para celebrar, por supuesto, nos vamos a tomar una rica Guadalina. Una fresquita, la tengo bien heladita para celebrar. ¡Mira, por favor, qué maravilla! ¡Qué cerveza, qué cerveza! ¡Salud! 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 Y recordarles que hay un 24 pack de Profesor Cloquet en Guadalina.cl y con el código descuento, profesor, te da un 30% de descuento. Y tú armas el pack como quieres. Le puedes poner 24 Guadalinas si querís. Ahí es cosa tuya. ¡No se la pierdan, ah! Aquí tenemos dos lomos centros de cerdo. En el cerdo está el lomo centro, el lomo vetado y también el solomillo. El solomillo vendría a ser el filete, el vetado, obviamente el vetado, y este sería el liso. Y se nota porque tiene una pequeña cobertura de grasa, igual que un lomo liso de vacuno. Y vamos a hacerlo con un muy rico aliño en base a mostaza. Mira, va a tener mostaza, aceite de oliva, ají color o paprika, un poquito de ajo, pimienta y merquer. Pero antes los vamos a sellar con pura sal. Y uno de los dos, le vamos a hacer el enrejado de tocino. Hace un par de semanas lo intenté hacer y me salió horrible, perdimos el video. Ahí lo intenté hacer con un lomo de vacuno, era muy grande, se me desarmó a toda la hueá. Así que hoy día vamos por el segundo intento. Si lo estás viendo es porque esta vez funcionó. Espero no tener que dejar los otros lunes más sin video. Así que vamos por la realcha hoy día. Y bueno, para picar, vamos a hacer unas galletitas crackler con unas ricas prietas de chuenque y con un patecito también, para variar un poco el picoteo. Así que lo primero que vamos a hacer es sellar ambos cortes solamente con sal. Es una muy buena idea sellar primero con sal y después el resto de los aliños, porque si no es como que se queman un poco. Si le pongo primero la mostaza con ajo, pimienta y le voy a fuego muy fuerte, es probable que se queme un poco. Así que primero sal y sellamos un poquito. Vamos, vente para acá, Roto. Voy a ir con sal fina. Pueden usar la que ustedes quieran, eso no es tan importante. Yo estoy fan de la sal fina, ya les he dicho, pero no quiere decir que con la parrilla no vaya a funcionar. Y vamos a ponerle una buena capita por todas sus caras. Y ningún aliño más para que no se nos queme. Me aburrí de quemar el ajo. Estoy fan de poner la sal antes, que la sal no se quema obviamente, y aliñar después. Ahí son mañas que uno va agarrando. O mejoras que uno abra. Mejoras, ahí toda la vida uno va a seguir mejorando un poquito. ¡Buen viento, profesor! Vamos a volar, güey. Vamos a tener que entrar a hacer una prueba de salame. Ya, a la parrilla nomás, a sellar. Con un pollito de quiebra. Tengo la parrilla calentita ya, mira, está un poquito más de 200. Bajó un poco, pero impecable. Ideal para sellar. Así que aquí, esta primera parte es lo mismo con los dos cortes. Que chillen nomás. Y ahí los vamos a estar girando, sin ni un problema, hasta que quede bien marcadito, doradito, sexy. Y después, lo aliñamos y hacemos esto. Ya, mientras se sella la carne, nosotros vamos a hacer nuestro aliño base mostaza. Tenemos mostaza amarilla de tu marca favorita. No te compliques cualquiera nomás. Nada muy especial. Aceite de oliva. Vamos a ponerle un poquito de la campeona. Ah, está con cerveza. La champion, la champion. Mira, qué nivel de aliño con una campeona de América. Paprika, para el color. Ajo. Pimientita. ¿Esa es la molida de grasa? Esa es la molida de grasa. Y un poquitito de merkea. Para que pique un poquito también. Y esto lo revolvemos muy bien. El aliño va sin sal, por supuesto, porque salamos la carne. Y ahí estaríamos más o menos listos. Esta es una buena textura. Líquida, pero no para tanto. O sea, una cosita intermedia. Porque uno lo vamos a envolver en tocino y el otro lo vamos a estar pinciliando con este varias veces. A ver cuál queda más rico. ¿Cuál es mi favorito, no? El tocino con chancho. Y ahora, en dos segundos, les voy a enseñar cómo hacer el enrejado de tocino para que te quede perfecto. Vamos, acá hay un poco mucho viento, así que lo hacemos allá de una patada. Sígueme, Roto. Sacamos un poquito de, digamos, sobre una tablita. Y ahora comenzamos por poner una camita de tocinos hacia acá, uno al ladito del otro. Se pueden topar, pero no deben quedar montados uno sobre el otro. Luego, uno por medio, lo vamos tirando hacia atrás. De esta forma, ¿verdad? Y le dejamos más o menos como un centímetro o algo así. Y ponemos transversalmente un nuevo tocino, asegurándose que tope acá. Y volvemos a cerrar. Ahora, van arriba los otros. Hasta donde comienza este nuevo tocino. Hasta ahí. Esto es artes plásticas, señores. Estuvieron en el colegio. ¿Te llamas así todavía la hueá? Tengo los cortes bien selladitos, el tocino listo, así que vamos a sacarlos. Mira, por favor, lo bonitos que están. Doraditos por todos lados. Reacción de Magui Yard. Precioso, ¿no? Súper bien doraditos por todos lados. Y ahora este vamos a simplemente embetunarlo. Esto es puro sabor, miren. Y este ya está listo para irse a la parrilla a fuego indirecto. A este le vamos a ir poniendo bastante seguido para que agarre harto saborcito. Vamos, a la parrilla, fuego indirecto. Ahí, tranquilito. Y cerramos. Y para este segundo traemos el enrejado precioso. Pero primero también vamos a ponerle una pequeña película de esto. que va a ayudar igual a pegar. Exactamente. Esa era la idea principal. De hecho, primero había pensado ponerle mostaza en la mazón. O sea, pero el profe no tiene cómo competir que es lo otro. Pero le va a poner harto. ¿Te dice que es una competencia de leal? Un poco. Tiene el sazón y el basto, sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro enrejadito listo, ya perfecto. Y ahora vamos a ubicar la carne un poquitito a un lado. Más o menos como el primer tercio, más o menos, digamos. Y ahora lo primero es la cabecera. y ahora tenemos que cerrarlo. Y ahora sí tenemos nuestro corte completamente envuelto en tocino por todos lados y a doble capa más encima. Y ahora lo ponemos aquí tranquilamente. y no lo tocamos más para que se apriete bien el tocino y quede como una buena cascarita. Cerramos y abrimos el tiraje al máximo para tener un pequeño golpe de calor y que se apriete lo más posible el tocino. La parrilla, por supuesto, la Master Touch de Weber es espectacular. Nos permite hacer este efecto horno que es espléndido. Es mi parrilla favorita, tú ya la conoces con el código descuento profesor. Siempre hay un cariñito o un regalo de mi parte en la página de Weber en Chile. Te la recomiendo, ¿ah? Y de inmediato en una esquinita vamos a poner unas ricas prietas de chuenque de Valdivia que son mis favoritas. Son buenísimas para las galletitas. Si a alguien no les gusta un paté. Que se come el paté. Que se come el paté se va a ir apretando el otro güey buencito, ¿ah? Sí. para picar así facilito y rápido mientras esperas. Buenísimo. muy rico suavecito. Muy rico, suavecito. Lista. Las pletitas, las pletitas, señores. Mira, este espectáculo. Son buenos, pero son buenos. Muy buenos. Una morcillita. No suena igual, pero parecida. No suena igual. Pero el ingrediente principal es el mismo, ¿no? Ya, agárrate. Salud. Sí, sí. La mejor prieta del mercado. Fácil. Muy bueno. Primeros 15 minutos y ya comenzamos a realizar. Mira qué bonito para el recado. Bueno, bueno, y este vamos a irlo bañando con este cuento. Para darle más sabor. Más aliñito. Para que pueda competir, pues bueno, si no, no tiene nada que hacer. ¿Estás con la guaya que quieres jugar, pues bueno? Así se pasa el rato para que la carnecita se haga. y ya está listo. Bueno, muchachos, tuvimos la carne una hora a fuego indirecto y ya está listo. Metimos termómetro recién y está a 70 grados, así que vamos a retirar y ver qué tal quedaron. por lo menos bonito y lo voy a retirar con las manos para no desarmar absolutamente nada. Ahí estamos. Con el primero. ¿Qué tal? Huele muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Reposó un ratito ya, como, no sé, 7 o 8 minutos y ya es momento de cortar. Este tiene un aroma increíble, ¿ah? Y vamos a mandarle nomás, yo creo que este primero para no ensuciar porque este va a quedar el cuchillo todo. Vamos a mandarle un cortecito ahí, siguiendo un tocinito. Ahora este es como más para el plato, Este es para el plato, sí, sí. Voy bien despacito para que no se desarme el tocino ni nada. Mira. ¡Uh! Está jugosito, ¿oh? Se ve bien brilloso. doble tocino por aquí. ¡Uy! ¡Que se ve bonito! ¡Mira! ¿Qué tal? Está muy bueno eso creo. Este claramente es para hacer un medalloncito para el plato, pero aquí estamos probando. Un trabajo de cirujano. Esto es un trabajo de artesanía, viejo. ¡Uy! Está jugoso a cagarse. doble tocino, canecita de cerdo en su punto, jugosa. ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Rot! ¡Por favor! ¡Grada tu cara! ¡Fantástico, compadre! ¡Oye, lo jugoso que quedó el cerdo! ¡Mmm! Y ahora el superglaseado vamos a cortar y probar qué tal quedó este megaglaseado. Vamos a comer la parte del potito para que tenga... ¡Está jugoso! Pero yo diría que un poco menos que el otro. Quizás el tocino como que protegió un poco, ¿no? A pinta se ve bien pero un pelito más seco que el otro. Hay que ser honesto. Sí, no se ve más seco. Está más seco, está más seco. Yo creo que el tocino protegió harto... Quizás lo deberíamos cerrar un poquito. Sí, lo vamos a probar. Y de hecho este ya estaba puesto mientras nosotros envolvíamos el otro. ¡Todo claro! Tuve un rato más, ¿no? Pero vamos a ver cómo está el sabor que me intriga la capita. ¿Eh? ¡Mmm! Está mega sabroso por el aliño pero ha pasado a punto. Totalmente ha pasado a punto. Este, que fue el que monitoreamos más quedó perfecto. Este debe haber quedado en unos 80 grados al medio yo creo. Se nos pasó. Está rico pero se pasó a punto. Y ahora que ya probamos todo, la gran chanchería. Mira todo ese tocino. ¡Ah! Mira, 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 mira. Esto es más tocino que carne. Esto es para el plato pero nosotros estamos picando. ¡Oh! Mira todo ese tocino más tocino que carne. Ya. Voy a mandarme la gran chanchería. ¡Oh! ¡Esto es serio! ¡Oh! Mister, mira que te pierdo. Prendale Singapur, güey. ¡Oh, mister! ¡Ay, está bueno! El que la sigue la consigue, ¿o no, güey? Sí, brazo. ¡Uy, está que costoso! Así resultó. De hecho, cuando lo estábamos envolviendo hubo un ratito que la sudamos. ¡Oh, Dios mío! Un pequeño de allá. Un pequeño de allá. Un pesísimo. Y dice, otra vez. Pensé que cagaba, pero no. Finalmente, resultó bastante bien. Yo creo que se veía bonito. Y lo bueno es que quedó jugosito, rico, sabroso. El aliño quedó súper bueno. El tocino la cagó el efecto que le hizo el lomo. Ayudaba mucho. Hizo como una caparazón, entonces el calor entró más lento. Por eso quedó mucho más jugoso. Jugosísimo. Jugosísimo. Y el aliño estaba súper rico, ¿cierto? Sí, muy bueno. Así que yo creo que funcionó los dos. Uno se nos pasó un poco punto. Bueno, hay que ponerle menos tiempo. Menos tiempo. Y nos centramos más en el del tocino. Que le va a quedar mentir. Y ahora hemos cagado, ¿eh? El otro era porque igual habíamos tratado por lomo, así que tenía que ser los dos. Y bueno, muchachos. Compadre, te ofrezco una recawescolita. Ya sé que a ti te le encanta. Hoy día no se tiene que ir, así que. Muchas gracias. Hoy día con un Ballantain, 7 años. Este día llegaba a Panería Americana, espectacular. Paja del tocino. Este no falla. Este día primaveral con solcito que tenemos aquí en el sur. Estuvo rico el día de hoy. Muy bueno. Exquisito. Muchachos, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si fue así, suscríbanse, denle like al video. Denle like. Y nos vemos el lunes como siempre. Dona Santa del Sur. Salute. Chau, muchachos. Chau. Compres uno de estos que está puta que está bueno, güey. Y ahora con el solcito. El mejor momento del día. Comería el capitán. Saludos, capitán. Chau, chiquillos. Nos vemos.